Ana Belén revela última voluntad de Concha Velasco antes de su muerte. La historia del cine español la podríamos definir con tan solo pronunciar dos nombres, Concha Velasco y Ana Belén. Las actrices han construido una carrera entera a base de talento, pero también de mucho esfuerzo. Supieron dar al arte cinematográfico su impronta propia, su personalidad y autenticidad. Desde ese espacio es que juntas construyeron una inquebrantable amistad. Hace pocos días saltó la noticia que Concha Velasco pasaba sus días en una residencia para adultos mayores. La decisión fue de sus hijos, aparentemente consultada con la actriz. Manuel Velasco, como nunca antes en su vida, se presentó en Sálvame a contar los motivos de por qué había tomado esa alternativa. No causaron gracia sus palabras, pues hablamos de una actriz muy querida y más que consolidada. Sin duda que a los simpatizantes no les ha sentado nada bien ese final para la querida Concha. Pero Manuel está convencidísimo de que es el camino correcto y, al parecer, Ana Belén puede dar fe que es cierto. La esposa de Víctor Manuel fue interceptada por periodistas del medio Europa Press y la agencia Actres a la salida de la entrega de premios Unión de Actores y Actrices, donde fue nominada como Mejor Actriz de Teatro por Antonio y Cleopatras. Vestida con un espectacular palazo negro y chaqueta del mismo tono, respondió sin tabúes a las preguntas que se le hacían. Sin embargo, hubo una incomodidad al nombrar a Concha Velasco. Así como siempre fue discreta con su vida privada, lo es con su querida amiga. Un corresponsal le preguntó si deseaba enviarle ánimos, algo que Ana Belén frenó inmediatamente al decir que no era necesario. En vez de mandarlos por una cámara, se los daría personalmente. Fue así que la actriz comentó que acudía a verla a la residencia donde estaba. No nos sorprende, pues como dijimos anteriormente, presumen de una amistad envidiable. En el vídeo se puede percibir esa sensibilidad, motivo por el cual os invitamos a darle play para impregnarse de este vínculo tan fortificado. No nos sorprende, pues como dijimos anteriormente, presumen de una amistad envidiable. No nos sorprende, pues como dijimos anteriormente, presumen de una amistad envidiable. No nos sorprende, pues como dijimos anteriormente, presumen de una amistad envidiable. Por lo tanto, no nos sorprende, pues como dijimos anteriormente, presumen de una amistad envidiable.